La población Pedro Aguirre Serra, fundada a principios de la década del 70, en el sector alto de la comuna de Coyhaique, nace como una zona que acogió a jóvenes menores de 30 años, quienes buscaban una oportunidad para el desarrollo social y económico de sus vidas. Muchas familias llegaron desde la provincia de Chiloé y otros sectores del país a esta zona, dejando huellas en diversos ámbitos o rastros culturales desde un territorio a otro, lo que se traduce en el presente como un crecimiento urbano que se observó desde la década del 70. Pedro Aguirre Serra es una de las poblaciones posteriores al año 1955, época en que se reconocía y aún se reconoce a Calle Victoria como un punto de referencia entre un Coyhaique bajo y un Coyhaique alto. Es un territorio construido por sus propios pobladores, con varios oficios, y hoy todos han visto avanzar su barrio gracias a su empeño y organización, resultado de más de cuatro décadas de trabajo incansable para lograr que el sector resolviera las necesidades básicas con la armonía y solidaridad que lo caracteriza. A esta fue una toma, aquí se tomó, se tomaron este sitio, porque bueno, todos estos sitios fueron tomados porque no se entregaron. Y ahí no, a mí estuvo mi esposo, hicieron una ranchita con lona, con maderita que se consiguieron. El día que empezaron a entregar, empezaron muy temprano, porque a las ocho de la mañana estaban entregando aquí. Habían mesurado y hecho las divisiones de sitio y todo. Empezaron por arriba, por gastón a darme, para acá, hacia abajo. Una familia que guarda con claridad sus recuerdos es la de la señora Regina Riquelme y don Luis Vera. Varios años sucedieron cuando la señora Regina arrendó primero en la población Víctor Domingo Silva, en el Callejón de la Muerte, en los Coihues, por un periodo de cuatro a cinco años, hasta que llegó a su casa en calle Cañete. Yo me vine después, porque yo andaba embarazada, y mi cuarto hijo, me vine con mi guagua de 15 días a vivir a una ranchita de tablas para ahí nomás, con piso. Ahí hicieron unas puertas de tablas de cajón, así. ¿Aquí mismo? Y así empezamos. El agua había que salir a 100 metros con el agua. Por ejemplo, había una llave allá abajo en la esquina de un terrazo, o abajo más acá, o ir arriba a la otra esquina. Siempre estaban como a 100 metros una llave con la otra. Entonces, así había que bastarse de agua. Pedro Aguirre Cerda es una de las poblaciones que se ha levantado con el esfuerzo de los pobladores y con más antigüedad en la zona. Posterior a la población Luis Emilio Reca Barrel, Juan Hamilton, hoy conocida como Población General Marchant, Pedro Aguirre Cerda se inició como una toma. Es fruto del trabajo comunitario, hecho que hace que el sector sea pujante y con un gran número de habitantes. Mi mamá, cuando nosotros llegamos acá, el día que llegamos acá, porque había que venirse a tiro, porque entregar los sitios, la gente se tomaba los terrenos después. Si uno dejaba el sitio tirado, lo marcaba y lo dejaba tirado, y a la noche del otro día se metía otra persona. Entonces, mi mamá, para que nosotros no quiten el sitio, como todos los vecinos por aquí tiros, los vinimos a tiro. Y con mi mamá trabajaba, un caballo que tenía un cerradero, el caballo le trajo una camioneta de madera, tabla y palo, e hizo un caballete y paró unas tablas, y de ahí le planté unas planchas de lata encima, para que no nos mojemos, y ahí dormimos. Estuvimos como, parece que, yo no sé si estuvimos como una semana, dos semanas, parece, o un mes, no sé cuánto, pero la cosa que después empezamos a hacer una meñagüita chiquitita, para que yo, pero primero estuvimos ahí, nosotros lo andijamos. La gente que se tomó estos sitios, después que se los repartieron, le tenían que construir, porque si usted quiere casa y se toma un sitio, y se lo dan, es obvio que tiene que construir. Pero la gente no tuvo los medios, entonces hicieron como unos reparos, no más eran en realidad, y vivían ahí, pero era muy pobre, y entonces la gente no tuvo plata, entonces después cuando vio que ya no, acá no iba a surgir, vendieron sus derechos de tierra. Y esos derechos fue lo que yo compré. Y esa meñagüita que tenían ahí, la habían hecho el caballero apellido Santana, era el que había hecho la toma. Y ahí nosotros empezamos a construir. Después de comprar los derechos del terreno, vine al Serviu, y ahí en el Serviu yo cancelé mi sitio en Seixbotas, y ya pasó a ser propiedad mía. Y de ahí yo empecé a vivir ahí, en ese sector. Claro, y era un sector súper apartado de lo que era más civilización. Yo vivía en la calle Independencia, en la población Gabriela Mistral, con mi marido, y de ahí nos fuimos para arriba. Y la Gabriela Mistral era una población, tenía consultorio, tenía todo, la cárcel, estaba ya armada. Pero para arriba era empezar, de nuevo. Un año antes llegamos a golpe de Estado aquí nosotros. Servido entrego esta quinta y la quinta 20. Esta quinta era de un tal Illesca. Un viejito que está quinta 20. En esos años nos dio a mi señora, porque ella era dueña. Le dio el serbio, le daban esos años, esas casas de coraví que le hicían. Daban los materiales para que uno construya en su sitio que le habían entregado. Le daban los materiales, el chocuán, el extingle, y la armazón de las paredes. Y entonces ahí empezamos a, mi señora empezó a hacer esos trámites y se lo dieron, se lo accedieron desde acá. Se llamaban paquetes de vivienda. Te entregaban los paneles hechos, todos los laterales, para acá y para allá. Y las cerchas arriba armadas, las cerchas armadas, ya con las crucetas, con todo, era muy esforzado el transportar esos materiales. Había que traerlo, y eso te lo entregaban en la bodega. Y tú tendrás saber cómo llevarlo, si lo traes a la rastra, busca una carreta, busca un camión, que busca más cargadores, porque todo no lo va a poder. No se podían salir de un centímetro, un milímetro, porque descoordinaba. Si aquí el maestro, cuando él midió para hacer la, esto que tiene el radial de abajo, se quedó muy largo para allá, y cuando puso los paneles, se quedó corto con la esquina. O sea, la esquina no juntaron nunca. Ahí quedaron así. Quedaron abiertos. Porque él midió mal, calculó sus centímetros de él muy mal. Los espacios públicos siempre han existido en las ciudades. Son lugares de encuentro y de vinculación cotidiana entre las personas que comparten la ciudad y, por ende, su historia social. En estos espacios se transponen las vidas y se fortalece la comunicación. En el caso de la población Pedro Aguirre Cerda, en el sector alto de la capital provincial de Aysén, el primer espacio que se reconoce como lugar público es la plazoleta, como le llamaban. Un espacio que los mismos vecinos hicieron a su llegada al sector, usando las piedras caídas producto de un aluvión del Cerro El Divisadero y el año 1966. Este era un espinal aquí, pura espina, piedrero esto. Entonces empezamos a trabajar y a limpiar esto y en esa plazoleta que ahora era la cancha, eso hay cual. ¿Qué piedra hay? Porque todos los vecinos todos íbamos a botar piedras porque esa quedó como plazoleta ahí, cuando hicieron las mediciones de los sitios. Bueno, acá esos años, cuando llegábamos el 73 acá, el único lugar de encuentro que teníamos era limpiar la plazoleta, o sea, era un pedazo de campo que quedaba ahí. Entonces, todas las tardes formamos los grupos de los vecinos y con gualatos, con todo, a limpiar, a sacar las piedras. Ahí enterraron las piedras, las que habían caído del rodado, las enterraron para que los niños pudieran jugar. No tenían dónde jugar porque eso era puro calafate. 43 años pasaron para que una autoridad se preocupara de que hacía falta una cancha de fútbol. Cuando vino el alcalde Guala, me acuerdo de ese tiempo los chicos estaban jugando igual, ahí era puro ripio. Entonces vino él a ver y les dijo ¿Quieren que le haga una cancha? Sí, le decía a él, pero los vecinos no creyeron, no creyeron en su proyecto. Los pobladores han llegado a Coyhaique trayendo sus tradiciones y saberes que aplicaron a la zona mediante el oficio que recibieron como herencia familiar. De acuerdo al contexto geográfico también heredado. Por eso se observan prácticas de esta arraigante. Agricultores, dueñas de casa, transportistas, mueblistas, bicicleteros, carpinteros, toda gente de trabajo. Yo específicamente aquí a esta población no llegué al tiro. Yo estuve siete meses en la población Domingo Silva, adicto Domingo Silva. Ahí estuve arrendando y de ahí ya fui favorecido en esta población por casa en el año setenta y ocho. Cuando yo me instalé acá con la morrería y con mi taller fue cuando ya el patrón terminó con la empresa y dijo ya que a uno yo le voy a pagar todo año el servicio y esto se cierra. Y él me ayudó y me dijo mira yo yo le dije yo voy a seguir trabajando ya yo lo voy a ayudarme. ah vamos a de a pie no más claro sin calle pavimentada no solamente hasta Lillo de Sprat Lillo era la vuelta no nada más y por aquí pocas casas y todo yo soy modista modista sí con coso todavía trabajo en costura y como le contaba esta era la última calle no había acantarillado teníamos pozos negros ahí en el patio después de eso instalamos aquí en la casa un baño él hizo un trabajo ahí en el sitio esos pozos que se hacen bien hechos y todo para que podamos tener baño adentro pero como a los dos años después que hicimos todo hizo todo ese trabajo recién instalaron empezaron a hacer los alcantarillados empezaron a acunetear las calles unas cunetas hondas profundas aquí hacia arriba para que pasen los alcantarillados aquí no había consultor en esos años como les digo para arriba eran puros matorralos entonces cuando nosotros compramos hace cuenta que compramos la mejora como se dice la casa y le hicimos el traslado con la señora porque la señora se iba por Puerto Mona a vivir entonces yo hice el negocio con ella y fuimos a Servio y ya dije no hicieron el traspaso el sitio quedó el terreno incluso seguí pagando un dividendo por el terreno yo un poco tiempo y después ya cuando íbamos al día con el pago vino un perdonazo como se dice los que debían poco entonces quedaba todo saneado y así me entregaron el título por definitivo acá estaba el centro comunitario había una casita ahí en esa plazoleta ahí se hacían reuniones ahí se reunían los niños porque antes como no había cada uno no tenía su televisión me acuerdo yo los niños pagaban 10 pesos no sé cuánto para ir a ver televisión ahí en esa casa así que en las tardes incluso las mamás igual iban con sus niños a mirar tele un rato yo cuando llegué si iba a mirar tele ahí en donde estaba la sede de la Pedro que el consultorio ahí en el espacio de una pampa ahí si iba a mirar tele que la gente de cine tenía ahí una tele y ahí cobraban esos años y uno iba a mirar el Tugar Tugar esos años Enrique Malvenda esos programas más o menos quedaban ¿te acuerdas cuánto se cobraban? bueno 100 pesos de ahora ese día porque era una moneda de 10 pesos esos años cuando llegué aquí la Blanco Escalada no existía esa población ahí había una cancha que el club deportivo se llamaba Barrabáses lo fundó Misuero Julio González jugaba el vecino Cateán jugaba el vecino Cuyú jugaba los chicos Díaz Popo Díaz Popo Díaz jugaba Alberto Lewe esos años igual tenían una igual tenía la cuestión de voz igual claro que estrenaba Alberto Lewe Jaime Lewe el tío de mi señora que se llamaba Enrique Hermano es de los fundadores del club y el presidente era el caballero Flores que vive en Bilbao se boxeaba también se sentía a esta gente igual iba a esta gente a los campeonatos de boxeo ¿dónde se jugaban? acá en el gimnasio que estaba en Magallanes para el boxeo esos años la gente iba al deporte como te digo después se perdió y estas son las fechas yo creo que no creo que hayan 200 o 300 personas al estadio difícil es había hartos clubes deportivos por decir todavía estaba Baquedano 21 de Mayo Bancario habían esos dos años la Católica y después estaban otro equipo O'Higgins habían hartos equipos forestal tenían todo eso tenían equipo a la asociación de fútbol pero después con los años se fue perdiendo después vino el golpe militar y ya la gente ya no como que se fue alejando los clubes ya fueron intervenidos así que ya se terminó la democracia que había la gente que iba a los estadios los tiempos antiguos fueron yo creo que los más hermosos que he vivido no importa pasamos hambre pasamos mucho había dictadura pero trataba de pasar bien yo me acuerdo que entre nada los chiquititos aquí ellos venían acá y yo me quedé vamos a ir a jugar ya vamos y salíamos a hacer deporte y eso era lindo porque ellos eran un tisierto y uno antes y todo toda la gente el liceo república argentina nace como escuela pública número 20 y E35 hasta recibir el nombre que tiene en la actualidad es el establecimiento educacional recordado por las tres generaciones de los vecinos que componen el barrio Pedro Aguirre Cerda la escuela fue creada el 4 de noviembre de 1970 siendo un establecimiento de madera con seis salas en su inicio y sus clases empezaron el año 1972 quien observó y cooperó con la historia del liceo es la señora Nelly Martínez quien llegó desde Ibáñez fue su familia quien prestó apoyo para el uso de los baños de los profesores fundadores de la escuela ya que era la vecina del frente por calle Araújo la escuela era como si hubiese conocido una familia la primera matrícula se hizo acá ya empezamos a conocer los profesores y después como eran ellos pocos y poquita gente entonces igual teníamos una relación buena no había ni auxiliar de primera los apoderados a veces íbamos a hacer aseos a la sala y también había que llevar leña para los calentadores de la casa esta escuela se crea en el año 1970 a través de un decreto de educación un 4 de noviembre de ese año sus primeros pabellones no tenían la escuela no tenía baño tenía letrinas pero antes de tener letrinas los colegas tenían que pedirle permiso al vecino Foisi que vive el frente a la escuela para ir a ocupar sus baños sí a la directora y a las profesoras y no sé si teníamos una buena relación de repente teníamos algunas diferencias pero por bromas yo le decía bueno si ustedes se portan mal no les paso mal el baño no había nadie quien dijera yo puedo ayudar o nadie entonces uno si está viendo que va a ser un beneficio para mejorar la vida incluso a mí me interesaba porque yo ya tenía mis dos niñitos que necesitaban colegio y que mejor que lo hubiese tenido al frente de mi casa así que yo traté de ayudar en todo lo posible para que ojalá salga a la escuela y cuando avanzaba a la escuela también era una alegría era rústico y era chico y había esos de salamanga por salas así que ahí lo turnando entre los de dos para ir a esa leña en todo que se portaba que se portaba que se portaba mal y había picar leña y de cargar leña el centro de la comunidad de la población Pedro Aguirre Cerda que se estaba en ese momento formando y hoy día vemos un Coyhaique otro Coyhaique alto nosotros con el gimnasio también nos abrimos a la comunidad es el centro cultural desde que se creó el gimnasio el centro cultural de todo lo que significa la parte deportiva cultural folclórica primero que estuvo ahí viviendo en la escuela de los auxiliares era Herrera y después que estuvo años también fue don Efraín que también era como presidente de rejuntas de vecinos y también bien preocupado por la población si tuvo hartos años trabajando era bien buen dirigente bien participativo el caballero Muth don Efraín Muth empezó a hacer proyectos hizo trabajó con proyectos con la municipalidad reunió le dieron unas platas mandó a hacer canastillos para la basura para que cada habitación tenga un canastillo para que no boten la basura en cualquier parte y así empezó a trabajar con la junta de vecinos él trabajaba hasta las 10 porque igual atendía las reuniones de la escuela a la noche que en las noches estaban reuniones de apoderados y él como era el cuidador de la escuela tenía que tinteres así que le hicieron un turno de de las 8 a las 10 de la mañana trabajaba en la escuela que hacía los juegos de calentador y todo eso limpia su sala bueno la sala la dejaba en la noche parece no me recuerdo eso y de ahí él descansaba un poco y después ya salía a hacer su trabajo de junta vecino que de de anese que de dirigencia que tenía que hacer cualquier cosa porque como era dirigente igual yo me acuerdo que mi marido igual peleó con un allá arriba había un el maquena había un matrimonio y no sé uno o dos matrimonios que estaban tomando agua de un arroyo que bajaba ahí por detrás del consultorio que bajaba un arroyo y ellos vían para el otro lado del consultorio y esa esa familia tomaba agua de ese arroyo así que mi viejo estuvo peleando un poco por eso pero no lo pescaron y después siempre iba recorría a Rocotv así que después llegó a Rocotv y le sacó fotos al arroyo al hombre que iba saliendo con su balde con agua y todo y en el arroyo habían hasta cueros de corderos tirados ahí adentro que no había nes de río y la gente tomaba de agua porque no tenía de onda si pues él era una persona bastante empeñosa en ayudar a las personas o para sacar algún beneficio para la población siempre fue muy activo y eso que estaba el último bastante enfermo pero igual igual se preocupaba bastante de la gente y de las poblaciones la gente lo quería mucho años trabajando aquí en la escuela hoy la población Pedro Aguirre Cerda tiene el reconocimiento que se merece sin embargo no ha sido fácil lograrlo ya que han debido suceder diversas etapas para su conformación siendo una tierra de mallín espinas y calafates en su inicio entre obras servicios e instituciones en la actualidad se encuentra en la población Pedro Aguirre Cerda el liceo república argentina otrora escuela E35 y 20 la plazoleta gastón adarme y cancha foixic la junta de vecinos Pedro Aguirre Cerda número 10 el club de adulto mayor 22 de octubre el consultorio Alejandro Gutiérrez el supermercado El Paola que después pasó a llamarse El Arriero y hoy Cimarrón y la obra ubicada en el corazón del barrio para el encuentro social el parque Errazuriz bueno así como está progresando mi sector lo que yo veo cuando salgo que salgo a comprar que salgo muy pocas veces que voy a pagarme cuando voy a hacer mi pedido al centro lo veo hermoso porque con toda esta cuestión de la municipalidad que hicieron arreglo en las plazas se está veniendo o sea a como yo llegué aquí ahora se parece a una población Pedro Aguirre Cerda nos gusta aquí porque es tranquilo es una vida tranquila estamos enredados y ya estamos en la edad que tenemos descansando manos ahora 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 estás avanzado mucho porque tenemos el más porque tenemos mucha esta cancha ahora es una maravilla porque yo miro en la ventana cada rato para ver y me gusta porque lo aprovechan bien los niños los profesores traen a los niños al colegio su hora de deporte lo vienen a hacer acá creo que va a terminar muy bien así como vamos ojalá se siga construyendo mejores hay mejores por casa igual que se están construyendo ahora más facilidad así que ahí como le digo ya con este parque hacer una hermosura cuando esté listo del que empezó el programa quiero mi barrio esos sitios heriados como le digo yo se convirtieron en parques parques donde la gente puede ir a sentarse a ver los niños tiene jugar tiene su cancha tiene sus máquinas para hacer ejercicio tiene sus refalines sus columpios o sea todos tienen su espacio con este parque de las otras en este parque con este parque con este parque y con este parque dentro de las partes con este parque vamos a hacer con este parque un parque la gente ¡Gracias! ¡Gracias!